El placer de saludar a Santiago Giorgetta. Santiago, ¿cómo andás? Chamorro te saluda. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la presentación. No, por favor. Al contrario, te agradezco que nos atiendas porque la verdad que te veo en todos lados. Anoche te veía con Leandro Renú en EIP y decía, espero que no me falle, espero que esté conmigo. Bueno, por lo menos estos últimos cinco minutos quería una reflexión tuya. Acabo de hablar con Leopoldo Moro. Para Leopoldo es un momento trágico para la Argentina, especialmente por el Rigi. Dijo que para él es la entrega. ¿Sabés qué interesante? Él dijo, Santi, no solo es la entrega de los recursos, sino algo que mucha gente no se da cuenta. El producido de esos recursos para mejorar la vida de la calidad de los argentinos. Se lo van a llevar los monopolios y los grupos extranjeros. Sí, sí. Bueno, eso es así. El Rigi representa hasta un peligro para, bueno, ni hablar de los recursos naturales del país, los recursos estratégicos, sino para la soberanía del país y sobre todo para los trabajadores. Y a las familias argentinas, en el tiempo van a sentir el problema de haberle entregado a estos sectores los recursos de forma que se lleven todo lo que ellos quieran a cambio de dejar acá en el país casi nada. En detrimento de los intereses de las empresas nacionales, las pequeñas y las medianas, que son las que producen el 70%, las que generan el 70% de un trabajo acá en Argentina. Pero explícame, en los focus groups que ustedes vienen haciendo, cuando hablan, ¿cómo puede ser? El otro día, ayer en Espléndid, a la tarde hablaba con uno de PYME, FECOBA, que aparte integra CAME, defendiendo esto. Yo le decía, ¿pero cómo usted defiende esto que va a ser deleterio para ustedes? ¿Cómo puede ser? ¿Qué impresión tenés de este fenómeno que estamos viviendo, Santi? No, para mí no hay que tratar de entender a los empresarios respecto a su labor empresarial y su ideología política, su pensamiento crítico político. Me parece que hay mucha gente que es muy buena como empresario, pero que tiene una visión política muy mala y que muchas veces nosotros entendemos que lo llega a votar o a apoyar proyectos que van en detrimento de sus propios intereses empresariales. Me parece que eso hay que tratar de no gastar más ahora en Chimango. Hay que entender que hay un sector que quiere pertenecer a una clase, a la cual seguramente nunca va a pertenecer, pero bueno, va a intentar llegar a ese ascenso social. Pero después, bueno, ¿qué estamos viendo nosotros, Jorge, en los pocos grupos? Bueno, hicimos un trabajo de grupos focales con votantes de Javier Milei en octubre, o sea, los votantes del 30% de ese núcleo duro que tuvo Milei tanto en La Paz como en la general. Y después las encuestas que venimos trabajando y, bueno, esta última que vamos a repartir a partir de este fin de semana, donde lo que vemos es el principal problema y la principal preocupación para la familia sarcinera es la inflación, los bajos salarios, los bajos ingresos y la situación económica. Digo, eso no hay duda de que la está pasando mal el argentino. Lo que te tenés es que hay un sector que votó Milei que está pensado con que eso cambie. Y la aprobación del RIGI, si querés, pragmáticamente, lo que va a darle al gobierno de Javier Milei y a la oposición es, bueno, la posibilidad de decir, bueno, a partir de ahora vos te haces cargo de lo que estás haciendo. La nueva etapa del gobierno. Después de estos seis meses, lo que más empezó con el escándalo en el Ministerio de Capital Humano, donde, fíjate que todas las crisis anteriores la habían tratado de salvar respecto a la pesadera y al gobierno fantasma. Bueno, acá se tienen que hacer cargo de algo que estaba pasando en su ministerio, con sus ministros, con sus secretarios. Claro, no hay más excusas, ¿no? Se acabó. Ahora tiene todo el poder. Claro. No hay más excusas, no tiene el poder. Seguramente, lo de ayer, las sanciones del Senado, bueno, después va a faltar que pase por diputados, pero le va a dar, si querés, un aire, tres meses a Javier Milei, un aire de respiro para poder renovar expectativas, pero la situación es acuciente en relación a lo económico familiar y a la principal preocupación del hogar hoy es, en números muy altos, el valor de los alimentos y el valor de las tarifas de los servicios públicos, tanto el grado como la luz, como el agua ahí. Sabemos que eso se va a exacerbar, o por lo menos en relación a las tarifas, y hay una complejidad que a partir de julio, seguramente, el descenso este que está marcando de la inflación, que es un punto muy discutido, va a empezar a corregirse porque va a haber una escala de la inflación. Entonces, bueno, va a volver a tener, no va a tener más el gráfico que muestra de arriba hacia abajo o el descenso de la inflación. Entonces, bueno, veremos cómo se acomoda todo esto, pero me parece que lo más importante es que a partir de este momento se inicia la etapa de el hacerse cargo del gobierno, de las cuestiones económicas, de las gestiones. Bueno, veremos cómo le impacta, por lo menos de acá a fin de año, a este gobierno porque entendemos que el RIGI, como bien vos decías, es beneficio para grandes empresas extranjeras. La verdad que acá no va a quedar nada. Entonces, explicar eso va a ser una tarea muy compleja para el gobierno de Mila. Ya se termina, me quedan 30 segundos, una breve... Ayer, no hubo liderazgo ayer, Santi, no había ni Cámpora, ni CGT, ni Kirchnerista, a pesar de lo que decía el comunicador del gobierno. ¿Qué pasó? Bueno, me parece que esa es la principal hoy virtud del gobierno. No es que no tiene alguien enfrente, porque muchos hablan de dónde está la conducción de la oposición o que no hay un personaje fuerte. Me parece que hay problemas al interior del periodismo que deberían resolverse para enfrentar estas situaciones. Ayer quedó muy marcado. No había una conducción o un peso fuerte de la oposición en la calle y también dentro del recinto que dijera, bueno, plantamos banderas queremos esto, somos esto. Eso se tiene que acomodar. Y si luego de acomodar eso va a ser para el campo nacional y popular va a ser mucho, no te digo más fácil, pero va a tener una fortaleza mucho más grande porque además acá hay algo bien marcado. El 50% de la sociedad no quiere algo en el gobierno que está en inglés. Hay que saber representar a este descontento. Hay figuras claves como Cristina Kirchner, como José Kicilló, algunos emergentes si querés Leandro Santoro. Hay que ponernos al frente de la discusión, hay que acercar posiciones y me parece que lo que se viene es una nueva etapa. Impecable como siempre. Gracias por tu síntesis, gracias por atendernos, Santi. Te mando un gran abrazo. No, por favor. Un gran abrazo. Un gran abrazo. El politólogo titular de la consultora Proyección, Santiago Giorget.